¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, uno de mis personajes favoritos de Johnny Depp, un personaje súper súper divertido. El maquillaje es muy facilito de hacer, así que si queréis ver cómo hacemos esto, quedaros viendo y recuerda que dando el botoncito aquí abajo suscribís a mi canal que es completamente gratis, se veis tutoriales nuevos todos los martes y todos los viernes. Vamos a empezar con el sombrerero loco. Esta vez chicos yo empiezo aplicándome en las lentillas porque luego me lloran los ojos y arruino el maquillaje. Crea una base uniforme por todo el rostro y por todo el cuello en color blanco y séllalo con polvos traslúcidos. Luego empieza a crear las facciones del sombrerero loco, centrándote debajo de los pómulos, afinando la nariz y creando el efecto de la mandíbula. Este paso es para darle un efecto más masculino al maquillaje, así que si eres hombre y ya tienes la mandíbula marcada no tienes que hacerlo. Al final no quedé contenta con el resultado que quedó mi color blanco base, así que he reaplicado este blanco por algunas zonas, pero si tu base ha quedado sólida y bonita, no hace falta que lo hagas. Es importante que hagamos este paso porque vamos a aplicar sombra en la misma zona y necesitamos que se pueda difuminar bien. El sombrerero lleva dos tonos muy distintos en la parte superior e inferior, en la de arriba es un color azul cielo y en la parte de abajo es una mezcla de un rojo y un rosa. Para crear el delineado usa el producto que tengas a mano, yo he usado un cream color al igual que voy a usar para crear el efecto de las pestañas. Vamos a usar un color rosa empolvado oscuro para dar un efecto un poco más natural a los labios. Voy a usar una laca de dientes para crear el efecto de apertura entre las paletas frontales. Si no tienes mastic, puedes usar un pegamento de pestañas o spirit gum para pegar estos pelos. Vamos a usar un producto en crema para cubrir nuestros pelos reales de las cejas que se pueden ver a través de los pelos postizos. Para los toques finales, contornea un poquito la línea de la mandíbula y añade un color blanco también por el cuello. Ponte una peluca naranja y ajustala como la necesites. Ponte una camisa roja, un pañuelo alrededor para crear el efecto de pajarita bastante llamativo. Pon una chaqueta y en tu gorro también decoralo con un pañuelo color rosita, como el efecto del sombrerero. Y como último toque vamos a subir el cabello para que quede el efecto un poco loco y ya hemos acabado. Bueno chicos, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis divertido, que lo intentéis. Millones de gracias por estar una vez ahí más conmigo. Recuerda, suscríbete dando al botoncito aquí abajo para poder ver mis tutoriales gratis todos los martes y todos los viernes. Recuerda que me podéis seguir en mis redes sociales, las tenéis aquí. Millones de gracias por estar una vez más ahí conmigo. Ser muy felices y nos vemos en la próxima. ¡Mua! ¡Chau! ¡Chau!